Tu y esa mirada con su luz Que con mi corazón se ha mezclado Gracias tu que me has dado tu amistad Toda la felicidad que me hace sonreír Cuando mi día no es normal Gracias, 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 gracias Gracias, siempre te podré decir Porque cuando junto a mi tu estas salgo de esa oscuridad Que contigo puedo controlar Porque sabes que te quiero, sabes que no miento Sabes que sin ti yo siento que muero Eres mi ilusión, eres mi inspiración Eres tu la letra de esta canción Y lo único que quiero y le pido a Dios Que te cuide y no te cambie, por favor Que te cuide y no te cambie, por favor Tu y esa mirada con su luz Que con mi corazón se ha mezclado Gracias tu que me has dado tu amistad Toda la felicidad Toda la felicidad que me hace sonreír Cuando mi día no es normal Gracias, gracias, gracias Gracias por esa tranquilidad Que me das cuando escucho tu voz Y me llevas a soñar Y en mis sueños siempre tu estar Gracias, gracias Tu y esa mirada con su luz Que con mi corazón se ha mezclado Gracias, tu que me has dado tu amistad Toda la felicidad que me hace sonreír Cuando mi día no es normal Gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Gracias, gracias Tu y esa mirada con su luz Que con mi corazón se ha mezclado Gracias, tu que me has dado tu amistad Me has dado tu amistad Toda la felicidad Que me hace sonreír Que me hace sonreír Cuando mi día no es normal Gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Gracias, 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 gracias Tú, que me has dado tu amistad, toda la felicidad Y que me hace sonreír cuando mi día no es normal